Un ácido sulfúrico comercial lleva la siguiente etiqueta 49% y densidad 1.4 Nos piden calcular para un litro la fracción molar del ácido Y repito fracción molar del ácido esta es una de las conversiones más retadoras que puede haber Entonces vamos a hacer primero la demostración de esto aunque no es estrictamente necesario Porque en nuestra página de internet en la sección química cuantitativa unidades de concentración Podrá encontrar la sección conversiones analíticas de unidades de concentración en disoluciones líquidas Allí simplemente sería buscar las conversiones de fracción molar que es la X En términos de la fracción de masas que es W Y reemplazar W por lo que vale en términos del porcentaje en peso Pero digamos que usted está interesado en la demostración del algoritmo Así que vamos a comenzar desde el principio La fracción molar es igual al cociente que ocurre entre la cantidad de sustancia del soluto Sobre la cantidad de sustancia total La cantidad de sustancia total es igual a la suma que ocurre entre la cantidad de sustancia del soluto Más la cantidad de sustancia de solvente Asumiendo que en esta disolución solo hay ácido sulfúrico y agua El siguiente paso es dividir arriba y abajo entre la cantidad de sustancia del soluto Entonces esto se vuelve un 1 Y aquí tenemos el cociente de cantidades de sustancia En el siguiente paso vamos a reemplazar cantidad de sustancia por el cociente que ocurre entre la masa del soluto Y la masa molar del soluto Esta masa molar quedaría dividiendo a una división Mejor la escribimos multiplicando en esta fracción relativa Con lo cual obtenemos el cociente Masa y masa Masa del soluto y masa del solvente En este punto procedemos igual a como hicimos en el ejercicio anterior Reemplazamos la masa del solvente Por lo que vale en términos de la diferencia entre la masa total menos la masa del soluto Descomponemos la resta de fraccionarios Con lo que obtenemos dos fracciones Una de términos homogéneos Por lo tanto se puede simplificar a uno Mientras que la otra es la masa total y la masa del soluto Y esto es igual al inverso de la fracción de masas Finalmente la fracción de masa se puede reemplazar por el porcentaje en peso dividido 100% Pero ese 100% quedaría dividiendo a una división Así que lo paso a multiplicar en esta fracción relativa Con lo cual hemos obtenido el algoritmo final Que de todas maneras se encuentra en nuestra página de internet Así que con este algoritmo ya podemos resolver este ejercicio Para el cual vamos a necesitar masa molar del soluto y del solvente Y el porcentaje en peso Por lo tanto la densidad de la solución es innecesaria Entonces vamos a asumir que el ácido sulfúrico tiene fórmula H2SO4 Y ya hemos visto en ejercicios anteriores Y operamos 1.008 que se repite dos veces Más 32.07 que se repite una vez Más 16 por 4 que se repite del oxígeno Que se repite cuatro veces Entonces la solución 98.09 Gramos sobre mol Vamos a necesitar también Asumiendo que el solvente es agua La masa molar del agua Entonces en ese caso es 1.008 Que se repite dos veces Más 16 La solución 18.02 En unidades de masa molar Gramos sobre mol Al reemplazar tenga en cuenta Que aquí tenemos un cociente de variable semejante Con unidad semejante Gramos sobre mol Por lo tanto gramos sobre mol se va a cancelar Así que solo vamos a reemplazar valores numericos Comenzamos con la identidad de la sustancia A la cual le vamos a sacar la fracción molar Que es ácido sulfúrico La masa molar del soluto 98.09 La masa molar del solvente 18.202 El porcentaje en peso 49% En el análisis dimensional tenemos Porcentual que multiplique Y porcentual que divide se cancela El resultado por lo tanto queda adimensional Justo lo que se espera de una fracción molar Porque mol que multiplique y mol que divide Se cancelaría en su definición fundamental Dicho esto lo único que queda es operar valores Y estar muy atentos a los paréntesis Entonces será 1 divido Abro paréntesis 1 más Abro paréntesis 98.09 1,5,0 Adimensional como fracción molar del ácido sulfúrico Bien eso fue todo por el momento En la descripción del video voy a dejar enlaces A más ejercicios de química general Así como enlaces a los aspectos teóricos de estos conceptos Si les gustó el video no olviden suscribirse Darle like y especialmente compartirlo Eso mantiene vivo a este canal Y nos vemos en una próxima oportunidad ¡A más ejercicios de unidad!